El signo de Scorpio. Scorpio tiene puentes misteriosos. Pregúntale a un escorpiano que le gusta y te va a contestar con una evasiva. Scorpio piensa que mantener su propio secreto lo mantiene a salvo de esa gente que quiere usar los puentes para invadirle la vida. Por eso en verdad nunca te cuentan cuál es su color preferido, tampoco te dicen qué es lo que les gusta en la intimidad. Ellos guardan un cofre mágico sellado a salvo de cualquiera que quiera venir a través de un puente a conocerlos más. Amado Scorpio, estás a salvo. No necesitas mantener esos secretos que luego en la vida te terminan pesando. Prueba a abrirte con confianza tendiendo puentes y dejando que las personas que te aman te conozcan completamente. Y sentirás la auténtica libertad y la liviandad de cargas que permite ser transparente sin temor de que los demás te conozcan.